Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación para poder hablar de esta nueva entrega que sacamos desde Mexicanos contra la corrupción, donde justamente estamos hablando de la pregunta que acabas de lanzar, ¿por qué los feminicidas terminan libres? Aprecio mucho que nos tomes esta comunicación, cuéntanos, ¿qué hallazgos encontraron?, ¿qué datos hay que poner del conocimiento de nuestra audiencia para que conozca a profundidad esto que está ocurriendo en torno a los feminicidios? Claro, mira, este es un tema importante porque estamos hablando de un país donde diariamente se asesinan en promedio 10 o 11 mujeres, diario en todo el país, ¿no? Entonces estamos hablando de que tan solo entre homicidios dolosos y feminicidios tendríamos más de 15 mil mujeres, quizás ahorita a las cifras actuales 17 mil mujeres que han sido asesinadas de manera extremadamente violenta, contando homicidios dolosos y feminicidios. Hay que recordar que existe un subregistro que ya hemos documentado en diferentes reportajes, tanto en el reportaje de feminicidas libres como en el de las muertas que no se ven en el limbo de los feminicidios que publicamos desde Mexicanos contra la corrupción, donde algunos de esos homicidios dolosos debieron de haber sido tipificados como feminicidios. Ahora, tomando en cuenta este universo de violencia de género que existe en el país, nosotros nos hemos dedicado a rastrear cuántas sentencias reales hay por el delito de feminicidios, es decir, eso significa, perdón, cuántos feminicidas terminan tras las rejas, tomando en cuenta este gran universo de violencia de género. Como bien lo mencionaba, según las cifras oficiales tenemos 7 mil 246 feminicidios y ese es el punto clave del que parte este embudo de impunidad. De esos 7 mil 246 feminicidios, lo que nosotros logramos contabilizar después de hacer una serie de peticiones a las diferentes fiscalías y poderes judiciales estatales, detectamos que en el mismo periodo de tiempo que comprende de dos mil doce a dos mil veintiuno, dos mil veintidós, perdón, encontramos que se han abierto al mismo tiempo cinco mil setecientas averiguaciones previas, esto es decir, que de estos siete mil doscientos cuarenta y seis homicidios documentados se han iniciado carpetas de investigación por más de cinco mil casos y a la par en algún proceso de la investigación se han detenido a dos mil seiscientos cincuenta y dos inculpados. Ojo, esto no significa que estos dos mil seiscientos cincuenta y dos inculpados, bueno, que personas que fueron detenidas por el delito, ya estén pagando por este crimen, sino que fueron detenidos por alguna razón, los liberaron, pero el punto clave de lo que revelamos hoy en la investigación de más feminicidios y menos condenas, es que en todo este proceso judicial, en toda la historia judicial del país, solamente se han logrado mil seiscientos noventa condenas irrevocables por el delito de feminicidio. Mil seiscientos noventa en un universo de más de quince mil mujeres asesinadas y en un universo de siete mil doscientos feminicidios reconocidos de manera oficial. Ahora, por si eso fuera poco, el estudo se va haciendo más chiquito, porque también en ese mismo periodo de tiempo tenemos doscientas sesenta y dos sentencias absolutorias. Esto significa que el índice de impunidad, o más bien las estadísticas, lo que nos arrojan después de todo lo que solicitamos, es que de todo el número de feminicidios, el índice de impunidad sería del setenta y seis por ciento, porque solamente el veintitrés por ciento, veintitrés punto treinta y seis por ciento de los feminicidios terminan en una condena. Esto quiere decir que terminan con un responsable cumpliendo una pena que ya no se puede liberar de ella, que ya fue declarado culpable, ya no hay amparos y ya está cumpliendo esa pena en prisión. Solamente, insisto, mil seiscientos noventa condenas irrevocables, lo cual nos parece un dato muy impactante, muy revelador, insisto, contando el gran universo de mujeres asesinadas. Setenta y seis por ciento de impunidad. Es correcto, según lo que nosotros logramos analizar en las respuestas que obtuvimos vía transparencia en las carpetas de investigación a las que tuvimos acceso, o sea, siempre se ha hablado de que en México tenemos índices de impunidad en delitos altísimos, del noventa, del noventa y nueve por ciento, pero en mexicanos nos nos dedicamos justamente a decir, a ver, ¿cuál es el porcentaje real, no? ¿Cómo logramos entender realmente cuál es el porcentaje de impunidad? Y analizando los datos oficiales descubrimos que, pues, estaríamos hablando de un setenta y seis por ciento si nos enfocamos solamente en compararlo con el número de feminicidios. Insisto, aquí habría otra variante si contáramos el número de homicidios dolosos que debieron de haber sido tipificados como feminicidios. Ahí sin duda es cuando el país puede incrementar en su índice de impunidad quizás hasta el noventa por ciento. Entonces, son cifras muy impactantes las que estamos documentando en este reportaje y también, pues, lo que nos dicen las sentencias absolutorias, porque ahora que sabemos que son muy pocas sentencias condenatorias, mil seiscientas noventa, encontrar que también se han logrado doscientas sesenta y dos sentencias absolutorias, pues, nos está indicando que qué pasa en esos procesos judiciales. Nosotros que hicimos acceder a las versiones públicas de estas carpetas de investigación, obtuvimos alrededor de setenta y tres o algo así, que fueron los que lo que nos hicieron públicas, no nos no nos hicieron pública todas las sentencias sentencias absolutorias, perdón. Y de lo que logramos encontrar fue que, pues, en la mayoría de los casos, si no es que en todas, lo que lo que pasa, la razón por la cual se libera estos feminicidas, es porque el Ministerio Público, los peritajes, no hacen el trabajo adecuado. Esto es decir, que no respetan las cadenas de custodia en los crímenes, no hacen pruebas de ADN, por más increíble que parezca, no piden las cintas de grabación en las cámaras de seguridad. O sea, cosas que uno no puede creer que existan, son lo que ayuda a que estas personas que están inculpadas de un delito, al final terminen con una resolución absolutoria. Encontramos incluso, pues, sentencias absolutorias donde los jueces mencionaban que lamentaban el trabajo del Ministerio Público, porque, pues, por su culpa prácticamente a los sacerdotes responsables, no está, no terminaban estos casos en una sentencia condenatoria. Entonces, es un trabajo que creo que en el marco del 8M y en el marco de todos los días en el país, en extrema violencia, pues es muy importante de leer y de entender por qué está la situación de impunidad en el delito de feminicidio, en el tema de violencia de género en México y qué hay detrás en materia judicial. Y con esto se envía un mensaje terrorífico a la criminalidad, de que las mujeres son maltratables porque hay un Estado incompetente que no es capaz de conseguir un castigo justo para un feminicida. Valeria, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. No, hombre, al contrario, yo encantada de poder platicar con ustedes y quedo a la orden por cualquier cosa. Gracias. Es la voz de Valeria Durán, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Échele un vistazo a este reportaje muy completo, con datos duros, sin ninguna tendencia, sólo hechos, sólo los hechos. Lo encuentre usted en contralacorrupción.mx en unos minutos más, le haremos llegar todos los datos para poder facilitar a usted la consulta de este trabajo periodista.